Adán y Eva pecan y a través de ellos todos hemos pecado. Pero Pablo dice, así como en Adán todos caímos, así también en Cristo todos podemos ser salvos. ¿Qué significa? Cristo muere, Cristo paga nuestra culpa, Cristo muere por nuestros pecados y así como no estuvimos en el Edén, pero sufrimos las consecuencias del pecado, así también no estuvimos en la cruz, pero tenemos los beneficios de la salvación. No pagamos nuestra culpa, no morimos por nuestros pecados, no sufrimos por nuestros pecados, pero así como uno murió y se resucitó y salvó, todos podemos ser salvos. Más que el pecado está la gracia, o sea que la gracia y el amor de Dios dice está por encima del pecado. Hubo pecado, pero la gracia sobreabundó. O sea que en otras palabras Pablo nos dice, no importa lo grave de tu pecado, la gracia de Dios está por encima de ese pecado que cometiste. No importa lo mucho que pecaste, la gracia de Dios es más. No importa las veces que caigas, porque sos débil, la gracia de Dios siempre será más que todas tus caídas. Más que todas tus caídas.